Todo está dicho ya, pero las cosas cada vez que son sinceras son nuevas. En busca de la verosimilitud del pensamiento martiano, periodistas de Cienfuegos observan con ojos inquisitivos el imponente lugar. Visitar prestigiados sitios de la capital es un anhelo de cualquier cubano. Imágenes, recuerdos, la historia misma se descubre en cada una de las salas del memorial José Martín, donde 89 escritos del héroe marcan el preámbulo para el ascenso al punto más alto de La Habana. Quien escribiera, culminen las montañas en picos y los pueblos en hombres, muestra al visitante una ciudad desde la altura que solo él ha conseguido. Las cinco puntas de su estrella señalan visiones tan increíbles como bellas. Mas, si todo el que deja hacer lo que es capaz de hacer peca, entonces, luego del descenso, los miembros de patria deciden apostar por un diálogo intergeneracional con el doctor Armando Jardávalos. ¿A qué felicidad aspiran los jóvenes de hoy? ¿Qué sucede cuando la poca cultura se impone incluso en la forma de hacer política? ¿Cómo conjugar radicalización y armonía? Asuntos similares ocuparon la tarde de quienes también dejaron su huella en la sociedad cultural José Martín. El camino del Club Martiano de Periodistas apenas comienza. El resto dependerá de la capacidad de hacer nuevas las miradas conocidas. Mayelín del Sol y Laura Roque, Notisur.